¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. ¿Cómo les va, familia hermosa? Bienvenidos a otro vídeo del canal. Bueno, este no es un vídeo como tal, no es informativo, no voy a hablarles de un tema en específico. Lo que pasa es que les quiero comentar algo que me está pasando en los vídeos. A lo mejor vas a ver que mis vídeos ya no están, algunos de mis vídeos ya no van a estar ahí públicamente porque algunos de ellos y son los que me percaté que tienen posible copyright. Yo lo que voy a hacer para no meterme en problemas es volverlos a resubir y cambiarles la parte donde creo que me podría meter en problemas el día de mañana. Este canal es muy pequeñito ahorita, pero el día de mañana sé que me pueden venir con reclamos por haber utilizado cierta imagen. Algunos de mis imágenes son mías, ya sé, soy humana, cometo muchos errores y apenas soy un poquito nueva en esto del YouTube. Y pues bueno, lo que va a pasar es que estos vídeos que ya no vas a ver, los voy a volver a resubir y es posible que a lo mejor un día veas, vas a ver de lunes a viernes uno diario. En realidad son poquitos, no son tantos, pero pues quiero dedicarme ahorita a cuidar mi material y cuidar el proyecto. El día de mañana sí espero que esta familia crezca mucho, la verdad tengo mucha mucha esperanza y también le tengo mucha fe al proyecto. Así que bueno, lo que va a pasar es eso, que voy a estar resubiendo vídeos que a lo mejor tú ya viste. Se los había platicado en mi Instagram, igual si no me sigues en Instagram aquí te lo voy a dejar para que me sigas por si pasa alguna otra situación y contarles algo de este proyecto o futuros viajes. No es nada grave, pero pues hay que mejor, como decimos en México, hay que mejor prevenir que lamentar. Así que, pues bueno, yo le veo el lado positivo a esto. Creo que es una buena oportunidad para que si eres nuevo te vuelvas a ver mis vídeos o si tú ya lo viste, veas, lo vuelvas a ver y me ayudes con las vistas. Eso sería como una parte positiva. También quiero agradecerle porque ya somos casi 100 personas. O sea, los primeros 100, que guau, serían los primeros 100 y luego 200 y luego 300. O sea, ya el canal crezca más. Muchas gracias por su apoyo a todos. Si eres nuevo, te doy la bienvenida a esta familia que está un poquito loquita, pero pues está interesante. Y bueno, te doy las gracias por estar viendo este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, que el viernes vamos a terminar o a finalizar con esta saga de vídeos de terror en Costa Rica y el lunes, pues ya ahora sí comenzamos con la programación normal. Hay unos vídeos que ya tengo grabados por si me ven con el cabello más largo, es porque esos son más viejitos. Ya sé, me debí de haber esperado a subir todos los vídeos con el cabello largo y después grabar con el cabello corto, pero es que las ideas me fluyen y digo, déjalo, grabo ya porque luego se me olvida, se me olvida y pues bueno. Así que bueno, sería todo lo que les quería decir. Cuídate mucho, que tengas un excelente día. Hasta luego, nos vemos. Cuídate. Un abrazote. Bye. Bye.